Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, pues como habéis visto en el título, vamos a ver un haul de Primar. Son poquitas cosas, pero no quería utilizarlas como sabéis antes de enseñároslas, así que si os interesa saber lo que he comprado, nos vemos en el vídeo. Pues como os he dicho en la intro, os voy a enseñar un haul de Primar que he hecho pequeñito, son poquitas cosas, pero ya sabéis que me gusta enseñároslo. Y tres o cuatro cositas que he comprado también en Ikea, he estado en Ikea esta mañana y después he estado en Primar. Bueno, mirad, lo primero que me he traído de Ikea ha sido este tapete, que está muy chulo, es como de rafia, con unos colores, está en turquesa, en verde, amarillo, rojo. Y estos tapetes yo los utilizo para mi trabajo. En la mesa de trabajo de las uñas pongo el tapete, encima pongo la almohadilla donde se ponen los desapoyan las muñecas. Y la verdad es que me vienen fenomenales y parece que se lo utilizo. Y este me ha salido en 3,99€. Después me he traído... a ver si lo encuentro. Bueno, pues estas pinzitas, no sé si las conocéis o las utilizáis, a mí la verdad es que me vienen muy bien. Son estas pinzitas que vienen de estos tamaños y después vienen estas que son más pequeñitas. Normalmente vienen unas también medianas, pero me parece que aquí no viene de ese tamaño. Y es pues para tapar cuando abres un paquete de arroz o de pasta o lo que sea, pues con esto se cierra herméticamente y ya pues no se estropean, no se pone manillo, ni de sal en bichillo, ni de esas cosas. Entonces siempre tengo, me faltaban algunas cuantas, sobre todo de este tamaño pequeño, y me he traído un paquetito. Y esto sale a 1,99€. Y de Ikea también me he traído, que no lo había visto nunca, pues estos dos muñequillos. Mira qué cosa más graciosa. Un monillo y un león. Y estos son los muñecos que yo les doy siempre a mis perritas porque son muy tiernecitos. Siempre les traigo unas ratitas que hay, que las hay en marrones, en blancas y en grises. Mi Pinky, que es la grande, siempre tiene la gris o la marrón, y la pequeña siempre tiene la ratilla blanca. Pero me han gustado tanto estos muñequillos y son tan suaves, están muy suavitos. Valían a 1,99€ cada uno y le he traído este para mi muñeca y este para la madre, para la Pinky. Así que a ver, toma. ¿Dónde está el cuadro? Mira, toma Pinky. Para mis perritas. Y ahora vamos a ver lo que he traído de Primark. Como la que me haya seguido por Instagram, sabéis que he cambiado el baño. He puesto de la estantería que tenía plateada, he puesto dos estanterías poladas muy bonitas que han quedado. En Instagram, en mis fotos. Y al poner ese color en las estanterías, ya las toallas grises que tenía mezcladas con las de Leopardo, que es que no la tengo aquí, la he llevado para el baño, pues ya no me quedaban bien. Entonces me he traído dos de lavabo de este color, que es en beige. Ahora os pondré después la foto de cómo ha quedado. Y entonces me quedan mejor. Me he traído estas dos. Ya tengo una grande que es de este mismo color. Lavan muy bien. Son estas que tienen el filito como un poquito así brillantito. Hay otras que no tienen esto, pero las que tienen este brillantito aquí son un poquito más caras, pero son muy buenas toallas. Lavan muy bien. A mí me gustan muchísimo, la verdad. Y salen cada una a... A ver si yo sin gasto. A 6 euros. Espero que esté enfocando. Y he cogido dos. Después me he traído esta alfombra de baño, que es que me encanta, porque es que ahí no se nota, claro. Pero tiene un tacto, bueno, parece como... No sé. Muy suave, 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 súper suave. Y tiene los mismos tonos, si veis, pues que la toalla y el blanco, que también me gusta mucho. Yo cambio mucho las alfombras de baño, siempre me gusta debajo por el lavabo del mueble tener alfombras. Tengo esa manía de toda la vida he tenido alfombras en el baño. Me encantan. Y tengo muchas porque, bueno, se van ensuciando, las voy lavando, voy poniendo otras y así. Y esta me ha salido a un precio de 7 euros. Voy a abrirla aquí con vosotros, aquí viene el precio, 7 euros. Porque voy a ver el tamaño que tiene, que no la he visto porque no la he abierto. Vamos a ver. ¡Oy, que mira, es enorme! Mirad. Está churísima, después me estoy dando cuenta ahora que tiene como una cosa de silicona por abajo para pegarse al suelo. Como está suavita, si no se movería mucho y al tener esto, pues no se mueve, me encanta. Ahora os enseño la foto del baño con las toallas y la alfombra nueva. Me he traído también, algo sorprendente a mí y que hace años que no me compraba, unos pantalones con botón. Ya los que me conocéis sabéis que yo utilizo, no sé si se me va a ver desde aquí. A ver, aquí, ¿me veis? Utilizo este tipo de pantalones siempre que son con elástico porque yo tengo un poquito de tripa y entonces con elástico estoy mucho más cómoda. Pero como he visto estos en primar que tenían el tallo, o sea que tenían esto tan alto, el talle alto, pues digo, bueno, me lo voy a probar, a ver qué tal, porque es que me parece que valen 11 euros. Me gustaba el tono, el color, porque estas ya son, estas son de Calcedonia. Tenía dos iguales porque me encantaban, pero ya es que se me están estropeando por aquí en medio de tanto poner más de lo que me gusta. Y digo, bueno, pues por el precio que me lo voy a probar, a ver. Oye, me lo he probado, son comodísimos, son elásticos por supuesto, pero elásticos, elásticos. Y al ser tan altos de, es que no sé cómo se llama esto, de talle, ¿no? De talle, me llegan aquí justo arriba de la cintura y aunque me siente o lo que sea, no me molesta el botón. La verdad que me ha sorprendido muchísimo porque estos de Calcedonia valen 30 euros y esto me ha costado 11 euros, creo que es el precio. 11 euros, aquí tenéis, aquí está. Mi talla en este caso es la 46 y bueno, pues quedan monísimas. Ahora después los vais a ver, quedan muy chulos. Me he quedado con las ganas, lo que pasa es que ya estaba mi amiga en la caja esperándome de haberme traído otros más oscuros porque por este precio me parece que si me dura una temporada, pues buena es, ¿no? Después viene a haber comprado una cosa porque, sobre todo para cuando vaya de viaje, que he flipado con este bolso. Espera, que le he quitado la dejo para desmedir. Bueno, mirad qué cosa más chula y lo bien que puede venir esto para viajar. Es este bolso, me voy a cerrar para que lo veáis. Mira, mirad. Para ir de viaje, ahora lo veréis en una foto. Pero es que la gracia que tiene esto, que es que me ha hecho mucha gracia, yo no me he dado cuenta, está en cuenta mi amiga. Esto lo quitamos y ahora tenemos... Es que no le he quitado el hecho que trae de... Entonces tenemos un bolso de mano rosa, uno un poquito más grande rosa palo y el gris solo. O el gris solo y el pequeño. O el gris solo y el grande. O los tres juntos. Entonces me parece... Bueno, es que estoy flipando con la idea de este bolso. Está genial. Porque esto lo pone así y queda así. Entonces, o puedes llevar los tres, depende de donde vaya. Que estás de viaje y sales de noche, te lleva este solo. O este solo, que vas a comprar solo, te llevas este. Que le puedes a todos poner el asa. ¿Creía yo? Me he confundido. Entonces, ¿para qué tiene esto? No lo entiendo. Ah, esto tiene para que entre por aquí. Vale. Lo tienes, puedes llevar de mano, no le puedes poner el asa. Si se tiene un asa aparte de otro bolso, sí que se le podría poner una cadenita o algo también. No sé. Pero bueno. Me ha parecido una idea genial. Me encantan los tonos porque ya sabéis que a mí el gris con el rosa me gusta muchísimo. Queda muy chulo. Lo he puesto al revés, a ver. Bueno, sabéis que me gustan mucho estas cosas. Ya enseñé el año pasado el bolso que compré en Parfois. Que era también que se ponía con las cremalleras, se quitaba, se ponía de tres colores, se daba la vuelta. Bueno, bueno, este tipo de cosas que son tan versátiles que se le puede dar tanto uso. Es que me encantan. Lo que no entiendo a mí... Ah, vale, vale. Ahora, es que aquí, como veis, al colocar esto. Me gusta también que se abra cada uno por su cuenta. Está genial. Podemos abrir uno para el dinero, otro para el monedro más grande o para la llave. Bueno, genial. Le metemos esto por aquí. Y lo hacemos un solo bolso. No me diga que no está chulo, ¿eh? Quedaba uno, ¿eh? Quedaba uno solo. Estaba buscando a ver si había de más color. Y digo, es que si hay de más color, me llevo otro de otro color. Porque es que este tipo de... Este tipo así de... Esta idea me encanta. Queda monísimo. Y fijaros el precio que tiene el bolso. 10 euros. Genial. Me encanta. Hasta como voy ahora a vestir, por ejemplo, a unos vaqueros, mirad qué cosa más mona. No sé si se verá. Buenísimo. Que lo queréis poner más corto, pues lo podéis llevar al hombro. Que se pone más corto. Y bueno, es que es una cartera. Yo flipo. Me ha gustado muchísimo. Y por el precio, estupendo. Y ah, deciros que me preguntaste... Esto lo saqué en Instagram, este... Esta compra que hice de este turbante. Y me dijisteis que hiciera un vídeo con el puesto. Ya lo hago. Así veis cómo queda. Queda precioso. Este turbante es de... Creo que es de Stradivarius. Ahora no me acuerdo de dónde es el este. No, no. Este es de Parfois. Este es de Parfois. Este turbante es de Parfois. De esta temporada ya. Sí, me costó... Creo que 11 euros. No me hagan mucho caso. Pero es de Parfois, seguro. Segurísimo. Y queda precioso. Es como de una sedita. En tono... En tono así como verdes aguas. Con rosas. Bueno. Y a estos pendientes que me he comprado el año pasado. Le quieran. Estupendo. Me encanta. Y también ya lo último. No quiero hacer este vídeo muy extenso. Me he comprado este sombrero. Que creo que esto... Hoy ahora me he dado cuenta. Creí que eran bolas de lana. Yo la vista la tengo regular. No es de... Es como de rafia. No sé. Pero me lo he probado sin que se viera esto. Para un vestido azul que tengo. Que voy a hacerme hoy fotos y las subiré a Instagram. Y bueno. Queda precioso. Lo que pasa con esto no sé si me lo voy a poder poner. Y se va a notar. Me voy a quitar mejor esto. Para que lo veáis. Mirad que chulo queda. Pero que no se vean las bolas de atrás porque son feis. Yo se las quitaré. Y para un vestido. Para ir a la playa. Con un vestido playero. Me encanta. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? Decídmelo en la cajita de comentarios. Pues nada más. Estas son mis cositas que he comprado hoy sábado. Los sábados que mi marido duerme de día. Porque trabaja de noche. Porque descansa solamente cada semana. Son un peligro para mí. Porque estoy aburrida y me voy de compra. Y bueno. Pues es lo que vale. Así que bueno. Muchas gracias por verme. Espero que os hayan gustado mis compritas. Y como siempre. Un beso muy grande. Y dadme un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!